A mí me da miedo. Yo siento que estoy en dos industrias que hoy por hoy sí están siendo afectadas por la inteligencia artificial, pero como que la carnita hasta ahorita está intocable. O sea, no hay forma de que la inteligencia artificial la supla. O sea, no hay forma de que tú te puedas ir de viaje a través de la inteligencia artificial y sientas lo mismo que sientes de estar enfrente al Taj Mahal. Y no hay forma de que puedas ver un espectáculo en vivo con la inteligencia artificial. O sea, en los dos hay que estar. La parte vivencial, ¿te refieres? Sí, la parte vivencial. O sea, necesitas estar. Obviamente va a haber una obra de teatro que la escriba la inteligencia artificial, lo cual, ay, madres, hay que pensar, ¿no? O sea, un guión de cine también, ¿no? Pero al final la ejecución, la ejecución, o sea, quiero yo pensar que incluso los audiovisuales sí corren ese riesgo, porque vas a poder revivir como ya está pasando a un actor, le vas a poner la cara de Marlon Brando cuando era joven y vas a poder hacer una película con él. Es puta. O sea, está cabrón pensar que además, pues, ese, 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 digamos, esa inteligencia artificial va a actuar como él cree. Nunca sabremos cómo habría hecho Marlon Brando esa película, pero vamos a tener la posibilidad. Pero porque es un audiovisual, porque hay una cosa bidimensional. No podemos llevar a Marlon Brando al teatro hasta ahorita. Entonces digo, ah, ahí me siento safe. Pero quién sabe. Pero cada vez se hace más. Fíjate, en este artículo que te digo que leí, que me mandaron de la revista Time, dentro del artículo había una historia, y esa historia la había escrito una inteligencia artificial. Y la historia se llamaba El hoyo. Y retrataba cómo de repente en una oficina de varios escritores creativos empezó a salir un hoyo en el piso. Y en un principio pues dijeron, ah, salió un hoyo en el piso. Y nadie le dijo nada. Y conforme iban pasando los días, el hoyo iba creciendo, 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 hasta que eventualmente llegaba a los escritores. Entonces tuvieron que mover los escritores, tuvieron que amontonarse cada vez más. Y el hoyo iba creciendo, 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 hasta el punto en el que el piso era inusable. Y los creativos tuvieron que irse a su casa a trabajar home office. Y luego llegó un punto en el que el hoyo era tan grande que consumió el edificio y se quedaron sin lugar en donde trabajar. Entonces acabaron despidiendo a los creativos. La moraleja de la historia era hay que señalar el hoyo antes de que se haga así de grande. Creo que en eso estamos. O sea, creo, entiendo que la parte vivencial todavía no hay manera de sustituirlo. Sin embargo, lo que está haciendo Apple con Apple Vision Pro, todo lo que viene con realidad aumentada, todo lo que viene con... Por ese bando podría competir con lo vivencial en un futuro. Sin embargo, en la parte de producto, entiéndase tus videos y mis videos, hay un riesgo cabronsísimo. O sea, yo creo que el día de mañana no va a ser nada descabellado sustituir un host de un podcast. O en tu caso, crear un guión para un video. Sí, eso sí. A mí me encantaría que Meta un día me dijera, Alan, hagamos un experimento, hagamos un experimento. Y un día hagamos... O Google, un día hagamos un video tuyo visitando un país que en realidad nunca ha sido. ¿Eso? Digo, va, me aviento el experimento, ¿no? Como hicieron alguna vez en su época los gemelos. Yo grabé un podcast así, güey. Ah. Pero lo hice en Nueva York. Nunca lo publicó, pero no me gustó como quedó, pero quería eso. Y lo hice en Nueva York, que ya había ido a Nueva York, vaya. Pero escribí un tour sobre Nueva York utilizando ChatGPT y utilizando este footage en stock, que tenía libre, derechos libres, a ver cómo quedaba. Y la neta es que no me gustó y no lo publicó porque no me gustó. Pero sí... ¿Pero aparecías tú? O sea, veía como un green screen, ¿no? La idea... Y de ahí salió el capítulo con ChatGPT. Mi idea inicial era... Yo quería crear un Roberto B. O sea, un Roberto... Quería hacer como una segunda división de contenido. ¿Por qué? Porque si el día de mañana llega una marca y me dice, oye, güey, ¿quieres hacer unas historias? Yo pudiera dar la opción de decir, ¿quién quieres que las haga? ¿Roberto Roberto o Roberto B? Roberto B te cobra 40, Roberto A te cobra 100. Entonces quería hacer una segunda división de contenido. Pero para la gente eres el mismo. Pues no, porque sí se distingue todavía qué es AI, pero cada vez se distingue menos. Y se distingue todavía porque la neta es que muchas de las tecnologías, de las aplicaciones que se generan especialmente para procesamiento de voz, están muy enfocadas en Estados Unidos. Entonces, si tú haces tu voz en inglés, se parece mucho a la tuya. Sin embargo, en español tiene un acento homogeneizado que se escucha mucho como un español, vaya. Ya, ya, ya. Pero el día de mañana, eso va a ser una realidad. Yo, fíjate, ahora que estuve en Corea, que fui... Que me invitaron los de Samsung, fuimos a un evento de Meta y jugué ping-pong con su madre esta de re... Y estuvo, cabrón. O sea, neta, neta. O sea, dije, mamá, es que aparte juego mejor en el virtual que en el real. O sea, neta, la sensación de estar jugando, de pegarle a la pelota, de hacia dónde va, es muy, muy intuitivo esta madre. Y sí se me hizo como en el tema de los videojuegos. Dije, puta, esto sí va a estar. Si ya está, va a haber un tema, o sea, va a estar demasiado inmersivo esto. Pero el tema de... Es que, mira, te voy a decir algo que tienen los viajes que no es fácil suplantar, los olores. O sea, cuando llegas a un lugar, los lugares huelen. Y cuando te entra el olor por la memoria, es muy cabrón como con los años, pues, ver, así olía tal lugar. Y eso no... ¿Cómo vas a poder hacer que tú huelas un sitio? ¿Cómo que huelas la India? Porque no puede haber un olor genérico de la India. Ahí es un mar, un océano de olores que van y vienen. Pero no es tan difícil, o sea... ¿Cómo? O sea, yo me acuerdo de cuando fui... Es más, ni siquiera me acuerdo de dónde fui, pero cuando estaba chico, me acuerdo de que era una película de Anzo, de hormigas. Me imagino que era en Disney. En Disney, que te tiraban olores. Y huele, sí, sí, sí. O sea, hay maneras de fabricar olores. Sí, pero huele artificial. O sea, no sabes a qué huele el pedo de un insecto. Pues vas y le capturas un pedo de un insecto y lo replicas. O sea... Pero quedará igual. El olor son partículas. O sea, cuando hueles a caca, estás interactuando con partículas de caca. Sí, pero hay muchas variantes. O sea, no sé, hay como... Los lugares siento que sí tienen unos olores muy particulares y como un espectro de olores que nosotros tenemos, ¿no? Los mexicanos solemos decir de la forma, los europeos, que eso se me hace difícil que se pueda replicar en... En masa, sí. Este no lo había pensado. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es más difícil replicar... Lo visual es como lo primero, o sea... Lo visual, lo auditivo, ya hay suficiente tecnología para generar cosas suficientemente inmersivas. Que no te voy a decir que lo sustituyan, pero ya compiten de una manera más... O sea, ahorita que me dijiste lo de que jugaste ping pong, ¿te acuerdas la primera vez que jugaste Wii? Sí. Hace poco estaba hablando con un amigo en este podcast y él me dijo... Fue el evento este de Apple donde anunciaron el Apple Vision Pro. Y me dijo, güey, o sea, hace mucho que no interactuaba con una tecnología que sentía que era un antes y un después. Y me dijo, me pasó lo mismo con el Wii. La primera vez que jugué Wii, me cambió. Y yo me acuerdo, güey, yo la primera vez que jugué Wii, estaba en casa de unos amigos de unos papás en McAllen. Y pues yo estaba en chico, yo tenía, no sé, 14, 15 años. Y me acuerdo de esa primera vez que agarré el contenido y dije, no mames, como le muevo. O sea, ese tipo de tecnologías que son... Sí, que son un par de aguas. Muy disruptivas, ajá. Habrá que ver, o sea, no sé, a mí... No sé, siento que todavía le falta mucho, no sé si lo vamos a ver.